A través de una operación militar en la que participaron las Fuerzas Especiales del Ejército y la Policía, fue abatido Euclides España Caicedo, alias Jonier, en el corregimiento de Tacueyo, Toribío, Cauca. Este cabecilla de las FARC hacía parte de la estructura Gentil Duarte e Iván Mordisco, dos de las agrupaciones más peligrosas en el territorio colombiano. Así lo manifestó el presidente Iván Duque. Las disidencias de las FARC en el suroccidente de nuestro país. Este bandido, que estaba en la estructura de Gentil Duarte y de Iván Mordisco, representaba una de las máximas amenazas o símbolos del mal en nuestro país. Por este bandido se ofrecía una recompensa de 3 mil millones de pesos, la cual se pagará gracias a la colaboración de fuentes humanas. En una operación de trabajo combinado, estratégico, de todas las fuerzas, donde está nuestra Policía Nacional y nuestro glorioso Ejército, el papel de nuestro Comando Conjunto de Operaciones Especiales, fue neutralizado a este bandido. El presidente también aseguró que alias Jonier se encargaba de intimidar y amenazar a las comunidades indígenas, consejos comunitarios. Además, aseguró que fue el responsable de la muerte de muchos líderes sociales y se encontraba liderando operaciones de extorsión y narcotráfico. Este símbolo del mal ha sido asesino de líderes sociales, asesino también de personas en proceso de reincorporación, extorsionista y también director u orquestador de operaciones de narcotráfico. Este es uno de los golpes más importantes que se le propician a las disidencias de las FARC y estamos hablando de un criminal con más de 25 años de trayectoria asesina y criminal. Este bandido venía también intimidando a comunidades indígenas y también amenazando a consejos comunitarios. Esta operación de inteligencia, que contó con el apoyo de fuentes humanas y que también contó con el apoyo indeclinable de la Fiscalía General de la Nación, llegar a él y neutralizarlo, nos permite también reiterar el mensaje de que el que la hace, la paga. Sin embargo, Albeiro Camayo Guetió, el excoordinador regional de la Guardia Indígena, alcanzó a expresar un día antes de que fuera asesinado por la agrupación armada autodenominada Columna Móvil Jaime Martínez, que en los últimos meses han sufrido una oleada de violencia en sus territorios, en donde todos los días estaban presenciando el ir y venir de las balas, en donde le alcanzó a enviar un mensaje a la fuerza pública en defensa de sus comunidades. Compañeros, decirles que seguimos firmes. Las balas en nuestros territorios es el pan de cada día de nuestras comunidades. No nos asustan las armas, no nos asustan las balas. Hemos dicho que si hay que dar la vida por defender nuestros derechos, lo vamos a hacer. Y lo hemos cumplido, compañeros. Hemos demostrado la valentía que tienen estos jóvenes, niños, hombres y mujeres, mayoras y mayores, que portan con orgullo el símbolo verde y rojo de la resistencia, que portan con orgullo ese bastón que hace parte de nuestro ejercicio. En nuestros territorios no han habido más buenos. Por eso, compañeros, hemos cumplido nuestra meta. Y estaremos y mantendremos este gran ejercicio de lucha y resistencia. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, raza! ¡Guardia, izquierda! ¡Guardia, raza! ¡Guardia, izquierda! Y decirle a los jóvenes caleños y a la comunidad caleña en resistencia a los sectores populares que los llevamos con la resistencia del pueblo urbano, pero también le decimos a la fuerza pública que también nos enseñaron que cuando hay que defender, hay que matar, como lo han hecho ellos también. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia!